Ronaldo aterrizó en España en 2009. En esa temporada solo pudo disputar 26 partidos de liga. Diaguara tuvo la culpa. Este entradón dejó cao al portugués durante meses. Pero en España las cosas no eran más fáciles. En su visita a Valladolid, Nibaldo le dejó este regalito. Una agresión en toda regla. A pesar de todo, el brasileño no fue expulsado. Pero no fue la única. Entradas al bulto. Jodazos indiscriminados. Y muchas tancadillas. Eso es lo que le tocó vivir a Cristiano en su primera temporada. Todo con un único objetivo. Frenar a la nueva sensación de la liga. Cristiano sufrió 80 faltas en los 26 partidos jugados en liga. Casi 3 por partido. Pero lo que sacaba de Kizia al portugués eran todas aquellas veces en las que le hacían falta. Y el árbitro no las señalaba. Algo parecido a lo que le ocurre ahora a Neymar. Cristiano se desesperaba. Pero no le servía de nada. Los jugadores buscaban sacarle de Kizio. Y las aficiones contrarias. También. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!